Muchísimas gracias, Presidenta de la Mesa Directiva, con su permiso y con el... ¿no? Compañeros diputados, diputados, primero que nada, Presidente, felicitarlo. Usted agarró un carro ya en marcha, y eso es de... ¿no? Eso es de valorarse. Gracias. Habló usted del porcentaje de quejas resuelto, que ha sido un 59%, y además, hablo de este año, y que en este mismo año se emitieron 12 nuevas recomendaciones. ¿Pero qué pasa con las resoluciones que no le favorecen al quejoso o a la presunta víctima? ¿Qué pasa? ¿Qué tratamiento le da la Comisión? Sí. Nosotros como Comisión tenemos la obligación de dar una respuesta, y como usted lo mencionó, la respuesta favorable es una recomendación. También hay que valorar que muchas de estas quejas, en más de un 20%, se han resuelto de manera favorable. También remitimos quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con independencia de ello, emitimos resoluciones en las cuales no le favorece a la persona que presenta la queja. En este caso, tanto nuestra ley como la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, prevé un recurso que se llama recurso de impugnación, ante el cual pueden acceder las personas que estén inconforme con las resoluciones que nosotros emitimos. En este año, nosotros hemos recibido 15 recursos de impugnación en solicitud de informe por parte de la CNDH, de los cuales 8 se han resuelto de manera favorable hacia la Comisión de Derechos Humanos, y los otros 7 están pendientes por resolverse. Gracias.